Bienvenidos a las Jornadas para el Fortalecimiento Emocional, guiando a nuestros hijos en el siglo XXI. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, yo soy Sugey González. Bienvenidos a esta Jornada de Fortalecimiento Emocional en la que vamos a platicar de un tema bien, bien interesante. Y es respecto a cómo podemos cultivar todas aquellas emociones positivas. La doctora Bárbara Fredrickson, que es una estudiosa del tema, nos menciona como emociones positivas al amor, el interés, la alegría y muchas más que vamos a platicar en esta tarde con el maestro Samuel Ruiz. Pero antes de presentarte a Sammy, yo te diría, ¿cuáles son aquellas emociones que tú cultivas en familia? ¿Tienes identificadas algunas emociones? ¿Tienes identificado algo que se haga en familia para poder fortalecer cada una de estas emociones? Bueno, pues vamos a hablar de esto en esta tarde. El maestro Samuel Ruiz es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica, maestro en psicopedagogía y tiene más de 15 años de experiencia platicando y orientando a jóvenes. Vamos a comenzar este programa respecto a cómo cultivar las emociones positivas. Iniciamos. Continuamos con esta nueva jornada de fortalecimiento socioemocional. Espero que, bueno, estén disfrutando todos y cada uno de los programas, de verdad, súper interesantes. Y hoy, de verdad que estoy más que contenta porque está conmigo el psicólogo licenciado Samuel Ruiz. Sammy, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo en esta jornada. Bien, Sugey, contento de estar aquí, de nuevo, platicando nosotros un momentito. Sí. Y, bueno, pues abierto para tocar un tema, me parece importante, interesante en estos momentos. Y, bueno, pues aquí feliz de estar con ustedes. Y hablando un tema, Sammy, que tú y yo ya hemos platicado anteriormente respecto a todas esas cosas positivas que nos pueden hacer bien en lo personal, en la familia. Pero, ¿cómo cultivar estas emociones positivas? A mí me gustaría partir, porque este es nuestro tema, de que muchas veces nos preguntamos cómo podemos tener una, no sé, mejores momentos en familia, mejores momentos a nivel personal. Pero empecemos ahora sí que desde el principio, Sammy. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia como de hablar de este tema? ¿Por qué hablar de cómo cultivar las emociones positivas? Bien, fíjate que generalmente este tipo de espacios se centran un poquito más en hablar como de cuestiones como de tristeza, depresión, ansiedad, miedos, ¿no? Y hay mucho como discurso que está en torno a este tipo de temáticas. Y si bien es importante, porque hay que abordarlo, no es lo único que se podría tocar cuando hablamos del tema de las emociones. Y en ocasiones también se llega como a simplificar que una emoción positiva es la felicidad, y de hecho no lo es, y eso vamos a ver en un momento más. Y creo que el hablar de este tema es algo favorable para poder identificar qué podemos hacer para poder cambiar un poquito nuestro estado emocional frente a diferentes circunstancias sin negar que puede haber momentos complicados. Porque tampoco se trata de un negacionismo, de que están pasando cosas complicadas, y decir borro todo y debo ser feliz. Tampoco es eso, porque luego se malentiende, o hay personas, o hay programas, o hay videos que te hablan como de anula todo lo negativo, y tú piensas positivo y adelante. Sí, como si eso fuera lo correcto, como si eso fuera lo top. Y si fuera mágico, de repente, ¿no? Como que estoy triste, no estoy triste, ah, ya estoy bien. Entonces, no funciona así, y eso es lo que quiero platicar hoy, que una emoción positiva no es anular lo difícil, más bien cómo lidiar con ello de maneras distintas. Ok, porque aquí entonces estamos abordando, Sammy, la parte de qué son las emociones positivas y negativas. Porque ahorita tú decías, bueno, no precisamente el estar triste, etcétera, es como negativo, sino cómo lo podemos enfocar. Vamos a partir de ahí, ¿qué son las emociones positivas y negativas? Porque a lo mejor si a mí me preguntas, yo, como decías, yo lo positivo lo relaciono con estar contento, estar feliz, estar alegre, y a lo mejor lo negativo, estar triste, estar, no sé, fastidiado. Pero creo que tú nos vas dando ya un norte. A ver, pláticanos de eso, Sammy. Lo que platicas es correcto, o sea, de entrada, el término positivo y negativo no es lo mismo que bueno o malo. O malo. O sea, vamos a diferenciar, ¿no? Sí. Porque a veces decimos como que el enojo es malo, ¿no? No te enojes, ¿no? No estés triste, no te angusties, no te preocupes, no tengas miedo. Esos tipos de elementos de no, 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 no dan un discurso como si fuera algo malo, ¿no? Y no, o sea, la clasificación positivo o negativo, más bien tendría que entenderse mejor si ponemos decir como emociones agradables y desagradables. Ok. O sea, más bien desde ahí. Sin que sea bueno o malo. No, porque las emociones no son buenas o malas. Ejemplo. Sí. El clima, me gusta mucho explicar las emociones con el clima. ¿Que llueva es malo? Ajá. Pues, no necesariamente, ¿no? Pues es natural. Sí, 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 sí. Que haga un solazo es malo. No, realmente, no, así es. Te recargas de vitamina D. Sí, o te quedamos un poquito más. O sea, pero es algo como natural, ¿no? Ok. Las emociones son como colores, son como sonidos, o sea, o climas. No es algo bueno o malo. Que sea agradable o desagradable, eso sí es otra cosa. Y hay emociones que nos gusta sentir más y otras que nos gusta sentir menos. Las que nos gusta sentir menos son las que decimos como negativas, ¿ja? Sin que sean malas, ¿ja? Ajá. Y las que nos gusta como procurar más son las que llamaremos como positivas. Muy bien. Esas son como entrando en esta clasificación y que como que de todo nos hace falta. O sea, vamos, no negarlas, no decir no negarte. A lo mejor si estás atravesando un momento de dolor, un momento de, no sé, como que hay el sufrimiento y el dolor. Ya ves que dicen que el sufrimiento es el dolor prolongado, como que no va a ser, sino decir, estoy sintiendo esto, lo asumo, como para poder que haya un equilibrio, me imagino, algo así. Porque hay una especie de, ¿cómo te digo, Sammy? Como de furor por querer que todo esté bien. Sí, sí, sí. Un furor por querer que estemos siempre contentos, que la tristeza no exista, que no... ¿Por qué crees que existe esto? Es una moda, es una moda. De hecho, luego platicando con otros compañeros hablamos de una como dictadura de la felicidad. Sí. Porque es como que tienes que estar feliz, ¿no? Y no sabes, bueno, soy psicólogo con jóvenes, escucho luego muchos jóvenes sufrir por tener que sostener una mascarada de felicidad. Ok. Porque tiene que estar feliz y no debe mostrar su sufrimiento ante los demás. Y si de por sí hay problemas, se desgasta el triple por sostener algo que no es real, por ejemplo, ¿no? Y además no permite que nadie le ayude cuando a lo mejor mostrar sufrimiento con alguien empático puede ayudar a conectar. Y aunque no modifique la situación, el que haya alguien contigo ya se va a llevar a las cosas. Entonces hay algo así. También es algo que se vende mucho, es un mercado, ¿no? Sé feliz en siete pasos, ¿no? Con este video termina de verlo, está el masterclass y ya va a ser feliz. Sí, disfruta la vida. Sí, sí, sí. Y la vida no siempre disfrute, ¿no? La vida es la vida. Es aceptar los diferentes momentos, esa parte, ¿no? Y de hecho con las emociones negativas, digamos, el camino es ese, ¿no? Es aceptar lo que está y con los hijos, hablando de padres, de familia, hijos, no es como que no vean las emociones, sino más bien poder mostrarles cómo atravesarlas, cómo vivirlas. O sea, por ejemplo, un padre que tiene una pérdida importante, ¿no? Y tener que mostrar una fachada diferente porque están sus hijos. Es el roble, es el papá, es el, no sé. Es el pilar. Es el pilar. No debe caerse. Sí, 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 sí. Como que sienten como que son la columna de la familia. Y en cierto rol sí tienen cierta responsabilidad, por supuesto, ¿no? Claro. Pero sufre mucho en silencio al tener que mostrar algo que no es verdadero. Y que pues realmente es natural que haya un dolor fuerte por una pérdida importante. Diferente a que a lo mejor muestre con sus hijos el dolor que tiene y poder permitir con ello que se acerquen con él, que lo abracen, que lloren juntos, que le ayuden. Y aunque no es muy popular la situación, ayuda a estar como rotitos, pero sostenidos. Ok. Sostenidos. Como los dos aquí nos acompañamos, será, estamos juntos en, ahora sí, que en este dolor, en este momento, en este trance. Así es. Y ese es un punto, ¿no? Con esta plática no se trata de negar que hay dolor, pero sí de cómo otras emociones pueden ayudarnos a lidiar con momentos como estos. Ese dolor, exacto. Que las emociones, como este tipo de emociones tal vez que se les considera como entre negativas, pudieran tener una función de enseñarnos a mí. ¿Cuál sería como la función de las emociones negativas? O sea, que no todo es felicidad, no todo es dulzura y alegría, pero como tú dices, unas nos ayudan a compensar las otras. ¿Pero cuál sería la función de las negativas? ¿Cómo enseñarnos? Las emociones negativas nos preparan para reaccionar ante algo. Por ejemplo, el enojo, ¿no? Sí. Enojo es necesario. Entonces, uno va tranquilo y ve una injusticia y me enoja. El enojo es porque se transgredió una línea que no tiene que pasarse. Ok. Entonces, ahí protege, por ejemplo. Ahí es funcional el enojo, ¿no? Sí. El miedo, ¿no? Voy a una calle, todo muy solo, muy oscuro, y con ruido y me da miedo. Sí. El miedo pone alerta y me ayuda a salvar mi vida. Si hubiera un peligro real. Ok. Por ejemplo, ¿no? Ahí son funcionales. Cuando no es funcional, cuando se extiende demasiado y cuando ya se genera por otra cosa que no es como adaptativo. Ejemplo, ya tengo miedo ante ni siquiera sé qué. Todos los días y durante mucho tiempo. Sí, sí. Estoy enojado por... Todo me enoja. Me enoja el sol, me enoja la gente, me enoja. El ruido. El ruido. Sí, todo. Todo, 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 todo. Cuando una emoción es como muy prolongada, muy frecuente, muy constante y no hay mucho cambio, hay que echarle ojo a qué está pasando por ahí. Pero lo negativo nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda a dar una respuesta ante algo. Sí, eso es bien interesante porque, pues sí, justo, como dices, las dos forman parte como de un equilibrio. Una ayuda a que la otra a lo mejor, por ejemplo, estás pasando en algún momento de tristeza, el que tengas a tus amigos, el cultivar las emociones positivas con tu familia, una buena plática, una buena charla, te arropa. Entonces, son necesarias. Hablando de cómo cultivar las emociones positivas a mí, ahí, si nos vamos hacia ese lado, ¿cómo podríamos empezar? ¿Qué podríamos hacer? Porque a lo mejor ni siquiera sabemos qué onda. En casa, al interior, en tu familia, que te pregunten cómo te fue, cómo estás. ¿Cómo podríamos empezar? ¿Por dónde partimos? Fíjate que primero quiero comentar que en sus inicios, el tema de psicología y demás, se comenzó a investigar y las teorías principales se armaron en torno a las emociones negativas y a los trastornos mentales. Todo empezó ahí. Y como que ahí se habían quedado un buen rato, echaban foco y era importante porque sufrimiento. Pero después de un tiempo, alguien observó que estaban dejándose de lado, como también los elementos favorables. ¿Qué hace? ¿Qué siente la gente? ¿Qué siente bien? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ellos sí están bien? Incluso con una historia complicada. Sí. Incluso con sufrimientos terribles. Terribles me refiero, por ejemplo, incluso a gente que estuvo en campos de concentración, gente que… Hay como el libro de Víctor Frank. Por ejemplo. El del hombre en busca de sentido. Por ejemplo, hay un elemento importante. Sí, sí, sí. Súper recomendado ese libro. Muy recomendado. Pero no te quiero… Perfecto. Es un muy buen ejemplo y va por ahí. Entonces alguien puso la lupa sobre lo positivo y empezó a investigarlo, a echarle, pues, el tiempo… ¿Qué tienen ellos que yo no? Sí. Así fue. Sí, sí, sí. Así fue. Y se generó una corriente de psicología que se llamó psicología positiva. Ah, ok. Y de ahí vamos a agarrar como algunos elementos que no significa optimismo. O algo de elemento, no es… A ver, ¿sabe cuál es la diferencia? Nuevamente, a ver qué nos queda así. Está bien, está bien. El optimismo… Porque sí lo confundimos. Sí, sí suena… Sí, la verdad es que sí. Sí, porque tú puedes ver a una persona súper feliz, pero que no es… Bueno, optimista o así de… Ah, y no precisamente está feliz o siente esa felicidad… Exactamente. Real, plena. Ajá, sí. Fíjate que me vino un ejemplo de mi infancia, cuando estaba poniendo este tema, de una película que vi de Winnie Pooh en su infancia. Ajá, sí, sí. Donde todos los personajes querían… Están preocupados por Igor, el burrito deprimido, triste que se ve. Ay, siempre. Vamos a hacerlo feliz. Entonces, todos preparan algo para hacer feliz a Igor. Y Winnie Pooh le da un montón de miel, y bueno, es un desastre. Tiger y los demás lo pueden abrincar, le ponen sus patas, es un caos. Se le cae la cola mil veces, y bueno, el pobre Igor, hacen con él mil cosas. Y pues es un caos. Y todos ellos están preocupados y tristes, porque no pudieron hacerlo feliz como querían. Y le dicen a Igor, es que perdón, no te pudimos hacer feliz. Y Igor dice, pero ¿por qué quieres hacerme feliz? Yo estoy bien. Pero siempre estás ahí en esa montaña viendo al cielo. Ah, sí, pero yo estoy bien. Pero, vengan a ver. Entonces suben a la montañita con el burrito Igor, y al llegar a la cima, ven que lo que él observa es el universo y una serie de luces estelares en el cielo. Y dice, yo estoy aquí porque veo a esto. Y estoy bien. Y estoy bien. Ajá. Ese es el punto, ¿no? No pareciera como muy del optimista de felicidad, no. Sí. Pero ahí estaba el tranquilo. Ajá. Y eso es algo también favorable. El optimismo luego es como esta tendencia a buscar que todo esté bien. Que siempre seas feliz. La psicología positiva no habla de eso. Sí habla como bien de buscar el bienestar. 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 Que no significa necesariamente felicidad. Ajá. Exacto. Porque, o sea, retomando estos elementos del ejemplo que acabas de poner, Sammy. Él era, él tenía bienestar o, no sé, también obtenía tranquilidad. Tranquilidad. Viendo ese paisaje. O sea, estoy bien. No necesito estar como campanita, no sé. No, no, no. Bien. ¿A quién se le da? Pero hay más formas de estar bien. Exacto, ¿no? Y que todas tomen su justa dimensión y sean apreciadas y valoradas, ¿no? Tanto lo muy alegre o lo tranqui, más tranquilo, más así, ¿no? Así es, así es. Ay, Sammy. Ok. Bueno. Pero entonces nos decías de la psicología positiva. Sí. Y de hecho, de ahí hay una autora que es de quien voy a tomar unos elementos muy concretos. Sí, sí, sí. Por favor. Bárbara Fredrickson. Y de psicología positiva. Ella hace una investigación y ubica una serie de emociones que cataloga como positivas. Y quiero mencionarlas. Sí, sí, sí. Aquí, a ti, al público. Y fíjense bien, quiero que al irlas nombrando, podamos ir ubicando, tal vez, bueno, va a ser un poco rápido el tiempo, pero igual después, alguna circunstancia, un recuerdo que nos ancle con ese tipo de emociones. Ok. Hagamos ese ejercicio todos juntos. A toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Y que también en un ratito más recuerden que tenemos el Zoom para que podamos ahí retroalimentar como las anécdotas y experiencias de todos. Sammy, somos todo oídos. Muy bien. La primera, paz o serenidad. Ok. Una circunstancia de vida que hayas tenido en algún momento de tu vida, que te haya generado paz y serenidad. Esa es una emoción positiva. Ok. Otra. Esta está bien interesante. Es interés por el mundo o curiosidad. Ok. Una persona que tiene interés por algo, un interés profundo, dinámico, activo, puede haber un problema, pero sigue como esa línea al fondo de cualquier cosa. Porque prácticamente cualquier cosa en el mundo puede despertar el interés. El interés. Vale. Es como un salvavidas que a lo mejor puedes tener una situación no tan buena, pero sé que, por ejemplo, me gusta mucho la música. Sí. Escuchar música. Es más, yo ni siquiera sé tocar instrumentos, pero sé que la música es como mi salvavidas. Me la puedo pasar toda una tarde disfrutando de mi música. Claro. Algo así. ¿Sería como un hobby, un interés, algo? Sí. Algo así como una curiosidad por aprender. Por aprender. Por comprender algo. Un tema, el que sea. Recuerdo un chico que tenía muchos problemas en casa y a él le encantaba el tema de las plantas. Y aunque su casa se caía prácticamente casi a pedazos, él caminaba por diferentes placidas, encontraba una planta diferente, la cortaba, la traía a su cuarto y empezaba a plantarla y observaba cómo crecía. Sí. Esa burbuja de interés como científico, que he hecho una carrera de este tipo, es como lo que lo protegía de los golpes de la vida. Ok. Algo por ahí también. Sí, 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 sí. Otra, que bueno, esa es de cajón, pues la diversión, ¿no? O sea, la diversión. Tiene que estar ahí. Por supuesto que sí. Y según lo que también a cada quien le divierta. Sí, exacto. O sea, es ok. También. Otra también muy bonita es el asombro. ¿Cuál fue la última vez que te asombraste, que nos asombramos, que se asombraron? Bueno, ahí en casa, en familia. Esa emoción también como que abre el panorama. Sí. Y nos pone en contacto con una realidad que es hermosa. Ok. Otra, la inspiración, que es también como el poder tener un momento para crear algo, por ejemplo. Ajá. De lo que sea. Crear no solamente es. Incluso hasta un pastel, no sé. Sí. Sí, sí. Me imagino. ¿Sí? ¿Sí será? Sí, sí. O sea, hablaba una persona, por ejemplo, que tenía unas vacaciones, se inspiró mucho e hizo platillos que nunca había hecho anteriormente, ¿no? Y le quedaron muy ricos. Entonces, sí, la creación puede ser de cualquier cosa. O sea, de una ropa, un alebrije, una canción, un poema, un platillo, un jardín. Un jardín. O sea, la creación puede ser en muchos lados. Ay, sí. Qué bonito eso. Otra. Esta es también de las, mi favorita, es la esperanza. La esperanza. Ay, sí. Y que... Y se muere al último, será. Sí, sí. Si no es que de plano, con esa encendemos más cosas. Sí, sí, sí. Aunque luego es difícil sostenerla, ¿no? Pero sí, es real. ¿Por qué, Sammy? O sea, a ver, platícanos un poquito más acerca de la esperanza. La esperanza. Tiene que ver como con una... De entrada me parece que es un sentimiento clave de la humanidad. Sí. Porque... Como... Sí. De tener una expectativa de que algo va a estar mejor. O no sé qué vaya a pasar más adelante. Pero creo que algo tiene que salir bien, ¿no? Podría ser como una expectativa buena. Sí, totalmente, ¿no? Ajá. Como de que algo se puede mejorar. Así es. Ah, ok. Pensemos, por ejemplo, en el pasado, en tal vez los navegantes que descubrieron nuevos continentes, sin saber lo que había más allá del mar. Sí, sí. Y con ideas de que había serpientes, mainas, gigantes y kraken y todo. Pero había en esa persona viajera y la tripulación algún sentimiento de esperanza donde dijeron, llegaremos a un lugar, descubriremos algo nuevo y vámonos al alta mar. Por ejemplo, ese camino de esperanza. Es, por ejemplo, también muy como del migrante, por ejemplo, ¿no? El migrante va porque espera algo diferente y mejor. Sí, 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 sí. Y demás. O en el amor. No nos va muy bien con una pareja y digo, bueno, intentaré y me va a ir mejor con alguien más. Sea que sí o que no, pero yo espero que sí. O en el trabajo, inclusive. Sí, sí, sí. De hecho, los estudiantes, por ejemplo, tienen esperanza. Esperan que su futuro va a ser diferente si estudian y esperan con otro trabajo. Lo encuentren o no, o tarden o como sea, o lo generen. Pero esa es la expectativa. Así es. Ajá, sí, 100%. O sea, el vivir la inspiración, el vivir todas estas emociones que nos has comentado, ¿cómo benefician a nuestra vida? ¿Cómo hacen que nuestra vida sea mejor? O la hacen mejor o a lo mejor yo estoy dando por hecho que tú dime. Sin duda. Bueno, es que lo sabemos porque lo experimentamos y sabemos que la vida es mejor si está todo esto, ¿no? Fíjate que hay estudios al respecto y puntos concretos que se pueden observar es de que quien tiene pensamientos positivos más presentes es más flexible. Los pensamientos negativos profundos, incluso ya más bien como en trastornos, vamos a encontrar que hay una rigidez súper constante. Es un pensamiento muy rígido, una forma de la vida muy concreta, de hecho hay algo que se llama visión de túnel, donde solo se ve un punto del todo o a veces solamente la mente busca, ve lo negativo, por ejemplo, y lo amplifica, lo expande, lo repite. Entonces, un pensamiento más bien como más de lo asociado a una emoción positiva es más flexible, es más libre, se abre más a experimentar cosas nuevas. Por ejemplo, no sé, una pareja que se prepara, una familia que prepara un día de campo. No, prepara ir a comer a un lugar bonito por una fiesta de alguien. Ok. Se preparan todos, se hagan todos, vámonos, ¿no? Llegan al lugar y está cerrado. Chin, ¿no? Puede haber multiple... Frustración. Frustración, enojo, no sé qué, este lugar ya... Y viéndolo de forma como rígida, ¿saben qué está cerrado? Vámonos. Se acabó. Pero papá, pero mamá, vámonos, no, ya no, por eso nunca salgo. Siempre que intento algo sale mal, bla, 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 ok. Si hubiera un tipo de pensamiento, de emoción más positiva, será un poco más flexible, un poco de esperanza, un poco de diversión. Oigan, ¿qué pasó? ¿Y si hacemos un día de campo? Ok. Ay, pero ¿cómo así? Sí. ¿Qué compramos? Pues aquí en el Oxxo, unos hot dogs, ¿no? Una pizza de chilorio o algo, compramos, ¿no? Algo, sí, unos juguitos, algo ahí. Sí, sí, sí. Y empiezan a jugar, y empiezan a divertirse, y empiezan a platicar, y empiezan a conectar, empiezan a ser presentes. Tienen contacto con Naturaliza. Ajá. Hay tranquilidad. A lo mejor no hay internet, eso sería muy bueno. También, porque sí, oye. Pero la comunicación, sí, sí, sí. Y ahí está, ¿no? Son como, un ejemplo sería como algo así, más o menos. Como darle ese giro y de cómo benefician, o sea, como este tipo de emociones al interior de la familia. Así es. De manera personal, si cada quien las experimenta, es muy bueno. Si tú llegas como persona, como una figura paterna, materna, a esa familia, cultivando este tipo de emociones, creo que puede haber, como dices, una mayor flexibilidad de ese espacio. Claro. Sami, creo que sería muy bueno. O sea, tanto que a nivel personal y en familia, las estemos cultivando. Así es, así es. Y también, fíjate que hay unas investigaciones que plantean que ayudan para la salud. Ajá. Incluso hay unos documentales interesantes, hay uno por ahí, este, sobre longevidad. Ajá. Que se llama Algo de una línea azul. Acá lo traigo apuntado, déjenme les digo. Exacto. Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. Qué interesante. Hablan sobre personas muy longevas en el mundo. Ajá. ¿De cuáles son? Hablando de los secretos, de qué hacen ellos que nosotros tendríamos que hacer. Exactamente. Ajá, sí. Y cuando están observando, hay elementos de esto, junto con otros más, también alimentación y bueno, estrés, manejo de estrés. Pero hay mucho de presencia de este tipo de elementos para poder como vivir un poco más de tiempo o estar hasta con un sistema inmunológico más fortalecido. Ay, sí, eso es el sistema inmunológico. Sí, sí, sí. También por ahí va. Entonces, va por ahí. Otras emociones positivas, que faltaba un poco de nombrarse, ese puede sentir orgullo por algo también, pero un orgullo de un, por un logro, no de orgulloso, sino como recordar que algo hice, algo logré. Ajá, que esto quise, me fijé una meta, tal vez sacar una determinada calificación o, yo recuerdo en la secundaria, o sea, a mí me acuerdo tanto de un examen que nadie pasaba con ese maestro y así, dije, no, pero tengo que, y una vez me regañó delante de todo el grupo y me acuerdo que dije, no, tengo, yo quiero pasar y le voy a demostrar y me voy a demostrar, me la pasé estudiando y estudiando y pasé creo que como con 7.4, pero para mí era como un 10. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, eso me hacía sentir muy, bueno, digo, recordando de estas cosas, en diferentes contextos podemos sentirnos orgullosos de diferentes cosas. Así es. Pero recordando eso, alguna calificación o una, algo que te haga sentir que tú estuviste poniendo tu empeño y que lo conseguiste y lo lograste. Así es, así es, ese es un muy buen sentimiento, el orgullo, ese, y podemos trabajarlo también cumpliendo ciertas metas, ciertos retos poco a poco y eso ayuda, como decía la canción de Alejandro Sanz, de llenar los bolsillos de guerras ganadas, a veces necesitamos como tener guerras ganadas en el bolsillo para momentos complicados. Como para decir, si pude aquella vez lograr esto y a lo mejor algo me salió mal ahora, pues no importa, o sea, sé que lo puedo lograr, o sea, tengo la certeza de que puedo lograrlo. Ese es el elemento, eso es como el tema de la confianza, por ejemplo, ¿no? O sea, porque luego mucha gente es muy insegura porque tiene miedo a fracasar o a ser lastimada. Y mejor no hace nada. Y no hace nada. El punto es exponerse a vivirlo y que si no me sale, porque no hay garantía que me salga realmente, es de que, ok, va, dolió, me salió, no me salió, me lastimó, me dejó una heridota, me frustró y aún así después pude reponerme. Y esa idea de ver que caigo y puedo levantarme una y otra y otra vez, es lo que genera confianza en uno. La confianza no está en que no va a pasar nada, sino en saber que podré levantarme una y otra vez a pesar de lo que ocurra afuera o a pesar de mis propios errores también. Entonces, es una emoción interesante. Comento dos tras tres más. La gratitud, el agradecimiento también. Ok. Constantemente hay gente que lo hace con oración, por ejemplo, en las noches. Hay gente que lleva un diario de gratitud. Hay gente que hace visitas o cartas de gratitud. Lleva a una persona como un mensaje de, sabes que tú me ayudaste en este momento y la otra persona no me encuentra. Y deja una emoción muy agradable. Sí, cierto. Un rastro muy bonito. El amor, por supuesto, que es un elemento importantísimo. Y el amor ampliado, no solo de pareja. Puede ser también. Sí, pero si escuchamos la palabra amor, pensamos luego en el amor de pareja. Sí. Pero es extenso. A tus hijos, a tus estudiantes, a tu trabajo. A tus mascotas. A tus plantas. También. A un hobby también. Un hobby. A tu persona. Creo que cuando tú le dedicas tiempo a eso que te gusta, a mí también es parte como de nutrirte un poquito como el alma, como un poquito como nutrir con emociones positivas. Así es, así es. El amor. Y bueno, por último, pues ya ahora sí la que es más evidente que es el gozo, la alegría. O sea, también por supuesto que está aquí, ¿no? Pero como pueden observar, son varias. Entonces, ¿cómo poder generar emociones o cultivar emociones positivas? Puede ser generando condiciones para que se den. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, como colocar circunstancias, tomar decisiones, ir a espacios que puedan permitir que esto aparezca y se pueda experimentar. Sea con familia o sin familia, uno solito, con amigos o en trabajo, se pueden generar en diferentes contextos. Puedo buscar hacer algo para tener un poco más de tranquilidad. Y si no tranquilidad, al menos tengo curiosidad por esto y puedo entrar aquí. Y si no, entonces buscaría una noticia interesante y ahora puedo ver, no sé, una grabación de cómo se ve el universo en una estación espacial en este momento o transmitiendo en vivo. Sí. Y salgo y veo el cielo en la noche y digo, wow, estoy flotando en un planeta gigante que está girando a no sé qué velocidad y eso que estoy viendo son estrellas que vienen a su luz de millones de años atrás. Sí. Y me puedo asombrar tal vez por eso o por solamente una mariposa o por ver cómo mi hijo logra algo o porque me salió una cana y digo, por Dios, o no sé, ¿no? Sí. O sea, puedo tomarlo de muchas formas. Y ese es el elemento. No es que la vida sea sencilla para quien tiene emociones positivas. Ajá. Es que las utiliza para sortear las dificultades. Ajá. Ok. Es por ahí la cosa, ¿no? Hay un ejemplo de que la vida era como un río y las personas somos como los que estamos en una lanchita de kayak. Y pues el río va rápido y con el este, pues no sé cómo se llama, pues el palo este, como el remo. Sí, el remo. Ajá. Así no sé. Pues tiene que sortearle, ¿no? Ok. ¿Me pasa un momento complicado? Va. Ah, no lo pedí, me toca. Me toca. Porque a todos nos va a tocar en algún momento. Exactamente. Sí. ¿Quién es uno para que no le toque? A veces tenemos, pues, un poquito más de tiempo con un momento, pero nada es seguro. Así es. Entonces, sorteo con esto, con lo que tengo y mis herramientas son estas. Y si yo digo, ok, está todo triste, pero ve a mis amigos al rato y vamos a cantar en el karaoke, aunque todo sigue igual, aquí me siento mejor. Ay, sí. Y si no tengo muchos amigos porque soy más introvertido, o sea, a lo mejor digo, ¿qué me pongo a hacer? Voy a agarrar mi libro, la tranquilidad, y me pongo a leer esta novela. Y si a lo mejor, y ahí voy. Y si a lo mejor no tengo ni amigo ni novia, pero tengo un perro, a menos que me siga, pues vengo triste y digo, ven, lámeme y lo abrazo y me quedo conmigo. Y lloramos juntos. Y lloramos juntos. Y esos elementos, fíjate, no estoy negando ninguna emoción negativa. Exacto. Lo estás dejando fluir. Exacto. Ajá. Así es. Y con tus herramientas que ya previamente, sea como sea, tú ya tienes, con eso vas sorteando todo lo demás. Por eso la importancia de cultivar este tipo de emociones. Así es. Positivas. Ah, correcto. Correcto. Sammy, bueno, de verdad, qué importante es que todos tengamos como estas herramientas para poder sortear, como dices, estas diferentes etapas. Porque a todos en algún momento nos va a tocar, o sea, porque así es la vida, porque así es, porque así tocó. Entonces, qué bueno es cultivar esas herramientas desde casa, desde pequeños. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, los papás que nos están viendo, que nos están escuchando, tal vez tienen hijos en preescolar o más pequeñitos. A lo mejor, y como decíamos en otros espacios, nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a cultivar este tipo de emociones. Tal vez si yo vengo de una casa donde tampoco hubo tantas emociones positivas, que ya dijimos que, bueno, no hay como buenas o malas, sino enfocadas en este sentido, que me enriquezcan, que me hagan tener más herramientas. ¿Cómo podemos empezar? Como papás, a lo mejor de pequeños y luego de adolescentes. Ok, bien, es todo un... Todo un tema, pero yo sé que tú nos vas a dar algunas herramientas importantes. Ok, pues primer punto para pequeños y grandes y para uno mismo, no negar la emoción. 100%. Esto es, lo siento, no llegar con el discurso típico de apagar. Y también luego apagan positivas. Luego hay un niño, pienso en los niños ahora que tienen curiosidad, estamos como aquí en un jardín de esta escuela y hay un niño y va a agarrar unas plantas, un limón, algo así. Y estamos adultos, no agarres ese limón. No, deja ahí, vete para acá. Empezamos a detener. Ajá. Como adultos usamos el filtro de se va a ensuciar. Me dijo, ¿qué van a decir de mí? De que tengo un chiquillo, una chiquilla... Que anda todo ahí. Este caótico, este salvaje, ¿no? Sí, sí, sí. No, mirada de niño. ¿Qué está viendo el niño? Curiosidad. Sí. Y la curiosidad es una emoción positiva. Ok. Tiene interés por el mundo. Ajá. Y tal vez con ese limón se divierta. Ajá. Y agarra unas flores de limón y... Y de entrada es como poder como permitir que... Cuando se presenten, se expandan. Ok. Dicen por ahí, primero identifica y luego intensifica. O sea, primero las ubico. Sí. Y ya que las tengo, tomo decisiones para procurar que se presenten un poquito más. Sin ser tampoco como una receta médica de que tengo que ser feliz. Porque caemos nuevamente a esta corriente. Ajá. Incluso también está bien estar mal. O sea, de repente, ok, pues hoy no será un buen día. Sí, sí. Hoy no soy la mejor compañía. Hoy no, la regué con mi esposa. Le dije algo a mi hijo que no, me equivoqué. Ajá. Palabrar la emoción y ubicarla. Ajá. Siento algo como que no sé qué, qué sé yo, pero está aquí y no sé qué hacer con ellos. Y a lo mejor está enojado, irritable. Ajá. O está pegándole a los compañeritos en la escuela o... Claro. Pero puede ser por algo ahí. Sí. Que no ha externado. Claro. Y los míos son muy sensibles. Son sensibles a lo que pasa en casa, con mamá, con papá, con los cambios. Y también nosotros somos sensibles. Ok. Somos seres sensibles. Luego la gente cree que somos racionales y con emociones, ¿no? Originalmente somos emocionales, venimos emocionales y luego llegó la razón. Evolutivamente, primero está la emoción y el instinto, de hecho, primero el instinto de emoción y ya luego la parte racional. Entonces, punto uno, ubico, nombro, identifico, expreso, expreso. Ese es el tercer punto. Puedo sentir y expresar. Expreso. Y si estás en un ambiente donde te juzgan, donde no te lo permiten, pues cambio de oyente. Siempre habrá quien te pueda escuchar. Ok. Siempre. Sí. Busca ahí en tu escuela, a lo mejor si eres como de estas personalidades, a lo mejor más introvertidas o algo, o quieras alguien que te escuche, que no sean a lo mejor tus amigos. O sea, digo, siempre va a haber un orientador, alguien que te pueda, un maestro, una maestra que pueda escucharte para, como por orientarte un poquito en ese sentido. Así es. Así es. Pedir ayuda. Cuando ya uno no puede, pedimos ayuda. Pedir ayuda. Siempre. Siempre. Ay, sí, sí, Samy, qué importante es esto. El pedir ayuda. He visto algunas, bueno, actualmente una campaña que está circulando de que hablan, quítate la pena. Bueno, a lo mejor es como un poquito eso, ¿no? Como acercarme a hablar lo que estoy sintiendo para canalizarlo, transformarlo en algo que sea bueno para mí. Claro. Y tanto emoción negativa, y aquí agrego, y positiva. Ok. Porque no solo no digo mi tristeza, mi miedo, sino a veces también no digo el amor. Sí. Es que es pena. Wow. O sea, como no, quiero a mi hijo, a mi hija, pero ¿cómo se lo voy a decir? Si lo digo, lo voy a hacer débil. Y no. Es al revés. En un momento complicado puede recordar el amor que le expresaste como padre, como madre, y decir, voy. Las emociones positivas fortalecen el cerebro, la identidad, para afrontar los problemas. Así es. Y no podemos evitar que haya problemas. Lo que podemos hacer es ayudarles a tener que tengan herramientas para sortear esos momentos. Es eso. Es eso, el darles las herramientas, Sammy. Wow, qué interesante. Y Sammy, pues yo creo que con esto último que acabas de mencionar, cerramos porque es el darles herramientas en general. Todo esto de cultivar las emociones positivas, que es nuestro tema del día de hoy, es darles esas herramientas para que ellos, bueno, sean desde pequeños y hasta la edad adulta, sean personas que, bueno, pues tengan empatía, tengan amor por ellos mismos, que tengan todas las herramientas para salir adelante. Sammy, muchas gracias. Gracias a ti, Sujay. Y bueno, un comentario pequeñito. Adelante para cerrar. Bueno, el tema de los adolescentes, que es el que más me gusta, más me muevo. Un punto para papás que sé que son ahí a veces como de otro planeta, ¿no? O sea, hacen mutantes y todo, ¿no? Un punto interesantísimo y clave, y usando emociones positivas, es tengan curiosidad por sus hijos. Curiosidad. No solo vigilancia, que también es importante en cierta medida, por supuesto, ¿no? Pero la curiosidad. Pongo un ejemplo muy concreto. Una vez platicaba con una mamá que tenía a su hija, su hija súper calladita, muy introvertida, muy aplicadita, así, ¿no? Y de repente se sacó súper de onda porque su hija veía unas caricaturas chinas, dicen esos monos de pelos de pico, ¿no? Anime japonés, que me encanta a mí, por cierto. Y le preocupó mucho porque, pues, vio que eran monos que se peleaban. Ah, sí. Y escuchó algo de un demonio y se espantó muchísimo. Y dijo, ¿qué estás viendo? Deja de ver eso. Te va a hacer daño. ¿Cómo ve? Me dice, ¿cómo ve? Que es mi hija que está viendo programas. Y ok. Y ya ubiqué qué caricatura era. Se llama Naruto Shippuden, un anime famoso por ahí. Le digo, sí, hay un personaje que tiene algo de un demonio Que ojo, no es un diablo, es más bien como un animal con mucho poder En esa caricatura Y le digo, sabe que esta caricatura tiene un mensaje muy interesante Que es una historia de resiliencia Es un personaje que pasa mil cosas Pero que al final no se da por vencido Y frente a un fracaso y una pérdida y juicios Al final logra su objetivo Es realmente una serie que invita mucho a la resiliencia Exacto Pese a todas las cosas que podríamos ver como negativas Ahí está Correcto, por eso la ambición sería muy diferente de la mamá Si en lugar de juzgar de forma inmediata Entra a conocer lo que para su hija es importante Y conectar desde lo importante con su hija, con su hijo Es clave en esa etapa Tener curiosidad por descubrirlos una vez más En esta etapa Creo que ese es un punto que conecta y estar presente Que es donde hay tantos cambios Como aprender a conocerlos ahora Así es Así es Listo Ay, Sammy, está tremendo esto Muchísimas gracias, Sammy De verdad, yo creo que esto nos da mucha luz A todos los que somos papás A toda la gente que nos está viendo Que nos está escuchando Hablar de las emociones Y, bueno, pues cultivarlas personalmente y en familia Muchas gracias, Sammy Por estar aquí con nosotros en estas jornadas de fortalecimiento socioemocional Que nos sirven y nos servirán muchísimo Gracias De nada y gracias por la invitación Un honor, Sammy Un gusto Y, bueno, pues a todos ustedes De verdad los esperamos en un momentito más Aquí en el Zoom Para seguir compartiendo este tema ¿Cómo cultivan ustedes las emociones? ¿Cuál es la emoción que hay? O que predomina en casa Predomina a nivel personal Todos ustedes seguramente ya tienen en mente ¿Cuál es ese tipo de emoción? Y pues hay que seguirlas cultivando Nos vemos el próximo jueves Un abrazo a todos Que tengan excelente día Hasta luego Hasta luego Quédate con nosotros en el encuentro de cierre Al terminar esta entrevista El enlace para ingresar está en los comentarios de la publicación Guanajuato contigo Estamos construyendo el mejor sistema educativo de México Secretaría de Educación de Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado